El ministro de defensa de Chile dio una entrevista al diario La Tercera hoy día, domingo. Habla de varias cosas que le voy a ir mencionando. Primero dice, las fuerzas armadas no están para enfrentar el conflicto de la Araucanía. Dejando así bastante claro que no se van a meter en ese conflicto. Incluso dice, es necesario retomar las conversaciones con los actores de la región. También dentro de ese mismo contexto, el ministro de defensa de Borde se refiere a lo que está sucediendo, incluso a la posibilidad del paro del fin del día miércoles de los camioneros, respecto a este mismo tema. El secretario descartó que las fuerzas armadas desplegadas en la región de la Araucanía estén para enfrentar el conflicto en dicha zona. Sino más bien, está en el contexto de la pandemia. Dejando claro, nuevamente, respecto a esa situación, que las fuerzas armadas no estarían, de cierta forma, apoyando, no sé si apoyando el tema de la Araucanía respecto a los carabineros, que están en esa zona que ha sido bastante complejo los últimos días. Es contradictorio por dos cosas. Primero, había salido un reportaje en el Canal 13, donde las fuerzas armadas daban apoyo logístico a los carabineros, especialmente en el tema de la Araucanía. Así que, me parece contradictorio lo que él dice. Incluso dice, es necesario retomar las conversaciones con los actores de la región. También habló de la corrupción de las fuerzas armadas. Señaló, son situaciones gravísimas que deben ser estudiadas y sancionadas. Se refiere también a los temas que vienen con la ministra de Investigación de Gastos Reservados, la señora Romy Rutherford, que ha tenido todos los documentos que se han solicitado de las fuerzas armadas. Respecto a eso, aquí hay un cuestionamiento que le hago directamente al ministro de Defensa, por dos razones. La primera, él ya no es presidente de un partido político como fue Renovación Nacional, y creo que esto no le gusta mucho a ciertas partes o ciertos sectores de las fuerzas armadas. Le voy a leer textualmente respecto al plebiscito. El titular de Defensa dice, se manifestó cuando era presidente de Renovación Nacional, que estaría por la opción de apruebo, de cara al plebiscito constitucional, pero como secretario de Estado no puede salir a hacer campaña. Eso es, allí se forma una contradicción. Hay muchos que están de acuerdo dentro de las fuerzas armadas, que sigue una nueva constitución, pero a algunos no les parece o no les va a gustar el comentario de él. Por eso, había unos tuits que había de algunos expertos, cientistas militares, que hablaban que no había sido bien recibido por parte de las fuerzas armadas, que un ex presidente de la Renovación Nacional, bastante más tirado a una tendencia política hacia la izquierda, no iba a caer muy bien dentro de las fuerzas armadas. Recordemos que él estaba por la opción de la prueba, me imagino que debe seguir en la misma parada. El tema es que hoy día no puede salir a hacer campañas. Creo que la mayoría de mi sector tiene sus posiciones tomadas, pero no hay un ánimo de conflicto. Señaló respecto al ambiente que vive Chile, vamos por el proceso electoral de octubre. El gobierno tiene que garantizar este proceso que lleve adelante las mejoras y de la mejor forma. No sé qué piensan ustedes, yo les voy a repetir, esto no se había, por lo menos, queda bastante claro que las fuerzas armadas en esa zona no se van a meter o no van a ver el tema del conflicto de la Araucanía. Pero les voy a repetir, es contradictorio con lo que había dado a conocer Canal 13 en un reportaje donde hablaba que las fuerzas armadas, especialmente el ejército, en esa zona está de apoyo logístico y también de apoyo a las carabineros realmente. Por eso me parece contradictorio lo que él dice respecto a esa situación. Ahora, ¿se puede hablar que el ministro de Defensa es el ministro del apruebo? Creo que sí. Y aunque él lo niegue, de cierta forma le encantaría estar haciendo campaña. No lo callaron, pero con este comentario que hace, de cierta forma, al diario La Tercera, deja bastante claro su posición respecto al tema o su posición respecto al tema tanto en la Araucanía también como el tema de si aprueba o rechaza. Por eso les decía yo anteriormente hay gente que va a estar de acuerdo, otros no. Creo que depende de cada una conciencia de las personas. Pero en temas militares había cuando se nombró, yo recuerdo haber leído varios tweets de varios gente del mundo militar que no estaba de acuerdo que lo nombrara como ministro de Defensa.